Putin. Dicen que no se necesitan más ataques masivos en Ucrania, pero lo sigue haciendo. Sigue la guerra. La brutalidad del nuevo comandante de las fuerzas militares en Ucrania es sencillamente un salvaje. Dios nos tenga de su mano. Nuevo ataque con misil en Saporilla. Están jugando con ese enclave nuclear. Cuidado por Dios. Este fin de semana fue muy movido, doctor Fernando, en lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Les cuento un poco. El domingo las tropas ucranianas atacaron con misiles HIMARS, recordemos de fabricación estadounidense, la sede de la administración prorrusa de Donetsk. Dañaron gravemente un edificio, bueno, ese edificio de la sede administrativa. Varios de los vehículos aparqueados cerca quedaron en llamas y dos personas resultaron heridas, según las autoridades locales prorrusas. Ayer lunes, muy temprano en la mañana, Rusia respondió a este ataque y volvió a atacar infraestructura civil en el centro de la capital ucraniana, más precisamente en el distrito de Chechenko. Así lo confirmó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, doctor Fernando, a través de la red social Telegram. Rusia habría lanzado sobre Kiev drones de origen iraní Shahed-136, que son conocidos de manera coloquial y en la jerga militar como drones kamikaze. Algunos de ellos, doctor Fernando, impactaron en edificios residenciales. Al menos cinco personas murieron al quedar sepultadas bajo los escombros. Durante la jornada de este lunes, el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, también informó, doctor Fernando, que los drones lanzados por Rusia golpearon infraestructura energética en otras dos regiones de Ucrania. Una en el centro-oeste del país y otra en la región de Sumy al noreste. Cientos de localidades se quedaron ayer sin electricidad. Después, el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que Rusia atacó con 43 drones kamikazes, de los cuales 37 pudieron ser derribados por el ejército ucraniano. ¿Qué ha dicho Irán al respecto, doctor Fernando? Pues este país insiste en que no ha suministrado a Rusia ningún drone para ser usado en Ucrania y que esa información solo tiene motivaciones políticas. Nasser Kanani, que es el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, recalcó que el país no ha proporcionado armamento a ningún lado de la guerra. Doctor Fernando, también ayer se llevó a cabo una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y acordaron crear una misión para formar a militares ucranianos, por lo menos a unos 15.000 en territorio comunitario. Y además se aprobó conceder otros 500 millones de euros para financiar la entrega de armas a Ucrania para que siga defendiéndose de Rusia. También ayer la OTAN comenzó ejercicios de disuasión nuclear, doctor Fernando, que se hacen todos los años y en esta ocasión se están llevando a cabo hasta el próximo 30 de octubre. Unos 60 aviones de al menos 14 países de la Alianza estarán practicando maniobras sobre el noreste de Europa y Bélgica será el país base para estos ejercicios militares. Aunque la OTAN explicó que se trata de una actividad de entrenamiento rutinaria que se hace todos los años no está vinculada además a ningún acontecimiento mundial actual pues preocupa a los comentaristas internacionales, doctor Fernando, que Rusia tome estos ejercicios como una provocación. La OTAN dijo en su página web que además de tener a Bélgica como base los ejercicios también se llevarán a cabo sobre el Mar del Norte y el Reino Unido y aclaró que no se utilizarán armas reales. También muchas noticias de este lunes, doctor Fernando, porque el alcalde de Moscú, Sergei Siovanin, anunció el fin de la movilización parcial en la ciudad que fue decretada por Vladimir Putin para reforzar la capacidad de las tropas en Rusia y recordemos que este llamado a esta movilización provocó la salida de cientos de ciudadanos rusos que no querían ir a la guerra. Dice el alcalde de Moscú que según información del Kremlin ya se ha ocupado, ya se ha, digamos, movilizado la gente que necesitaba para llegar a la guerra entonces que esta medida en esa ciudad había llegado a su fin. Y el domingo comenzó el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, doctor Fernando, pero mañana les contaré mucho más de esta noticia porque durará toda la semana. El congreso de toda la semana del Partido Comunista Chino, que es el que manda en la China, bueno, la China que tiene un gran desarrollo económico sobre la base de que es comunista en política y capitalista en economía. Lo que está pasando en Ucrania, lo que nos cuenta Cindy Larrope. Y los deportes que pasó en este largo fin de semana en deportes. ¡Gracias por ver el video!